Música 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 goles y la cosa nos manda el azul 1, 2, 3, 4 vamos vengo de Zacatecas, traigo las tangoras y hasta la querida, no vencer vamos por unas llaves y por unas gorras para que estén lindos pa' mi piel vengo de Zacatecas, traigo las tangoras y hasta la querida, no vencer vamos por unas llaves y por unas gorras para que estén lindos pa' mi piel y arriba la cerveza ¡Oh! 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 Vengo de esa canteca, traigo las cancoras y hasta la querida a convencer Vamos por unas llaves y por unas gorras para que estén listos papis Vengo de esa canteca, traigo las cancoras y hasta la querida a convencer Vamos por unas llaves y por unas gorras para que estén listos papis Y así se se va a cantar mi pueblo ¡Viva México cabrones! ¡Viva México! 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 El Ojalá ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Y me doy, por favor responde, contestando Y te quiero medir, para resolver Y me doy, por favor responde, contestando Entiende que yo sigo estrenando A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo estrenando A cada instante, en todo momento Sabes que yo soy parte, y que tú eres para mí Eso es un poder de fumería, siento que ya te conocía Pero sigo esperando ya, esperando por ti Eso es un poder de fumería, siento que ya te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que no quiero perderte No quiero perderte, no quiero perderte Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailamos A la noche está para un reggaeton lento Eso es que no se vayan hacia el tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailamos A la noche está para un reggaeton lento Eso es que no se vayan hacia el tiempo Yo solo la miré, me gustó, me invité y bailamos A la noche está para un reggaeton lento Eso es que no se vayan hacia el tiempo Yo solo la miré, me gustó, me invité y bailamos Por aquí está un poco frío el día de hoy Pues estamos listos del día aquí en Cine, California Mi amigo, estoy loco una vez más por aquí ¡Como no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a cantar ya! ¡Salud, salud, salud! ¡A ver muchachos! ¡Como están las mujeres! ¡Alguien por clave dice! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Salud! Ahora tiene que ser bonito. A toda la raza de sombreros. La manera de elevarse el nombre. ¡Vamos a bailar, cariño! ¡Lávenlas, las mujeres sombreras! ¡Soy! ¡Soy! ¡Listena es macizo! ¡Listena es macizo, no! ¡Soy! 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 ¡Listena es superina! ¡Listena es pausa! ¡Soy! ¿A la raza de Río de la Paz? ¿A la raza de Río de la Paz? ¿A el Reino de la Paz? ¿A las posibilidades de Suploma de Suploma de Suploma de Suploma de Suploma? ¿A la raza de Río de la Paz? ¿A la raza de Río de la Paz? ¿Y se hace antes? ¿Qué es lo que tiene razón? Soy en el mítico ¡Adiéntense, aviéntense a la pista! ¡Y échale, compa! ¡Arribles en la Primo! ¡Y así se baila como en el rancho, compadre! ¡Y agregamos a toda la raza de Guanajuato allá! ¡Acá por Celaya, mi compa! ¡Y nos vamos hasta San Luis Potosío allá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos con los coches de Guerreo! ¡Échale, Primo! ¡Adiós! ¡Y hasta parece que andamos allá por Santana! ¡Y agregando a todo este lado! ¡Y nos vamos hasta Valparaíso, Sagatecas, oiga! ¡Súrcate! ¡Suscríbete! ¡Ella fue para las carabazas de San Bernado! ¡Y ayer en el fe y el 5 de julio ya! ¡Sacuda, frío! ¡Sacuda! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Y zapatea en el discurso! ¡Sacuda, frío! ¡Gracias a la restauración! ¡Savientes, avientes, avientes esos que están allá atrás! ¡Habientes, avientes para que se les quite el brillo! aquí estamos una vez más entre Soto y Linde, por aquí a la pura mitad, oigan, mis amigos estuvieron con un punto con presente, felicidades para Linde, que se llena, Jamie, a TN 5, oigan, a los amigos esos que vienen de Oregón, esos que vienen de por allá de Huacacha, de Los Ángeles, de Soto, de Loday, de Linde, aviéntese, aviéntese, amigo, ándele, el que quieras ser de m were y優先, el que quieras, ándele, á�ostra, ándele, ándiele, A ver, 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 a ver cál кон raná. Fíjate. No, 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 no. A ver, famioque, loque, 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 novia de ese cudo, loco, 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 loco. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡De escuadra! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, mi, ven, ven, a ese cúntecito! ¡Muévelo, muévelo, 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 nena, ese cúntecito, ese cúntecito, ese cúntecito. ¡Báiname, chiquito! ¡Cute,ute,ute,ute! Ese es el Quisero Tojani ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Un, dos, tres, cuatro ¡Esa, vecha! ¡Ese es el Quisero Tojani! ¡Ese es el Quisero Tojani! ¡Rola! ¡Atene, Juana! ¡Y vuelve a ese aparatito! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Atene, le vaya como Juan de la Juana! ¡En la vez, todos los bailando! ¡Hasta los que están sentados y sentadas! ¡Atene, desde sus lugares! ¡Ese es el Quisero Tojani! ¡Ese es el Quisero Tojani! ¡Atene, claro! ¡Gracias, gracias! ¡Atene, juana! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Claro! ¡Ese es el Quisero Tojani! ¡Para ti! ¡Fui, fui, 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 fui! ¡Fui, fui, fui! ¡Fui, fui! ¡Fui! ¡Fui, fui, fui! 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 Música Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se cogería, que sorpresa de ella me lleve, me lleve cuando me dijo que jamás, que jamás ella de mí se alejaría. María, lo que no querías, te andaba saciando la muda pero ya sabías que era mío y eso corazón, corazón, corazón y que algún día tú me lo darías. María, lo que no querías, te andaba saciando la muda pero ya sabías que era mío y eso corazón, corazón, corazón y que algún día tú me lo darías. Música 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 Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que me pasa cuando el amor cambia, el corazón se prepara y luego hace como más. Música 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 Como eres la consentida, naciste para quererte para el paz ir al 뭔 sache de haber nacido en el campo. Música Música Vamos a acompañar a la quinceañera con esos zapateaditos ahorita vamos a estar unas cumbias norteñitas movidas para que sigan bailando y gozando Su amigo Diego Chuloco junto con Presente Si, como no Y zapatea de Blanquita De arriba huestamos Michoacán Ya cumpliste los quinceaños Y no verás su hermosura La fruta debe comerse cuando se encuentra madura El paquí en el buzaje de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo por verte querido tanto Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Para los que les gustan las moviditas! Norteña, sabientes, sabientes Ándele, ándele, esto Música 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 En el mar hay un acol, un acol, un acol, un acol, que nadando yo la vi, yo la vi, yo la vi. Música 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 Llega de repente cuando está chito el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está chito el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Esa cosa, una ruta muy sensual Esa cosa, ardiente como un volcán Esa cosa, ándale pues Bueno, se me acabaron las tarjetitas Nomás trae como tres o cuatro Pero si quieren información de Chuy Loco Nomás en su teléfono Póngale DJ Chuy Loco todo pegado DJ Chuy Loco todo pegado Suscríbase a mi canal en Youtube Suscríbase a mi canal en Youtube Si trae su teléfono ahorita Póngale DJ Chuy Loco todo pegado Suscríbase a mi canal Y ahí les va a salir mañana Sin levantarse de su cama Les va a salir la película de las fotos Sin los videos que sacamos en este party Y si no, nomás póngale mañana En el Youtube Nomás póngale 15 de Jamie 2018 Y ahí se van a ver todos bien bonitos 15 de Jamie 2018 En el canal de DJ Chuy Loco En el Youtube En el Youtube Andes, pues oigan y sale mi información Para los que no alcanzaron tarjetas Ya no traigo más Nomás traía cuatro Mi señora nomás me dio cuatro tarjetas Es espectacular Vamos a poner por ahí unas cumbias Por ahí unas cumbias de la Sonora Dinamita Para que siga bailando y gozando Por ejemplo, a los que les gustan las cumbias A él le va a fallar Y vamos a bailar Algo que está perro 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 como nuestro ese primo juan andele el primo juan andele le tocó bailar amante adelante ¿Dónde está el primo Juan? ¿No le gusta bailar? Por eso le pusimos una suavecita Ándale Juan, ándale Las manos para arriba Así como bailas allá en la escuela Ándale, ándale En la escuela irá Ahí le voy a poner escubirú, papá Ese es el primo Juan Anderlega ¿Dónde está el primo José Adán? Ándale, ándale José Adán Las quinceañeras están bien contentas Porque están bailando todos sus tíos Y todos sus primos Familiares y todas Bienvenidos a la party De Jamie A ver ese Cristian Ese Cristian El primo Cristian Ándale, ándale Ándale, ándale Nomás levanten las manos para arriba Eso No que no sabías zapatear Se trajo los tenis de Don Cheto Los Jordans Ándale, ándale Es el primo Oscar El primo Oscar No, no, no No la dejes sola Hasta que llegue el primo Oscar No lo deje Eso ¿Dónde está el primo Oscar? Véngase Oscar Ahí llegó Oscar Vámonos, vámonos Oscar Querida Sinaloes Si no es que aparece Te lo voy a poner hasta rato RG Ándale, ándale El novio A ver Kevin Ya deje ese teléfono Véngase El invitado de honor Kevin Usted diga Si no se parece A Casimiro El mexicano Ándale Kevin Vámonos, vámonos Véngase Para que salga en la película Véngase, véngase Acá su novio La está mirando Ahí viene Aplausos Para Casimiro El de la banda El mexicano Ahora sí Vamos a empezar Después de él Con mucho respeto El joven Kevin Vamos a empezar Con las tías Vámonos, vámonos, vámonos La primera tía Juana la cubana Oh no, perdón Juana la madrina No se cree Juana la cubana Es la canción Juana la madrina Vámonos, vámonos Vámonos La que sigue, la que sigue La que sigue Es para La banda cielo Dice A ver Marisol Diga Marisol Andele, andele Por aquí estamos En el bar Del zapateado La quinceañera Los tíos Los primos Y las tías Tía Rocío Vámonos Vámonos, vámonos Tía Rocío Eso, eso Vámonos Vámonos Tía Rocío Zapate y el nebolito A ver Tía Ana Tía Ana Si está por aquí La tía Ana Avientese, avientese Por favor A la pista Tía Ana Esta tía Ana O la tía Ana La tía Ana Ahí viene Ya Ahí viene Viene allá Ábrale Ábrale cancha Ábrale cancha A la tía Ana Zapateyre 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 Prima Lorena Prima Lorena Por favor Prima Lorena Vámonos Chabón Esa No 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 Tía Oliva Tía Oliva Tía Oliva Pásale, pásale Es la más bailadora La tía Oliva Andele, y de la Aplausos Aplausos para la tía Oliva Andele, andele Sígale, sígale A ver, a ver Tía Avero Tía Avero, por favor Tía Avero Andale, tía Avero Usted ya pasó, irá Oh, no, no Va para allá, para atrás Aquí está la tía Avero Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está Chava? Lo dejó dormido Andele, las primas Como son muchas las primas Le vamos a pedir que pasen todas juntas, por favor Para terminar el vals Todas las primas Y vayan haciendo roditas las primas A ver la tía La tía que ya se salga Y todas las primas Así, Avero Háganle bulla Háganle bulla Para terminar el vals El zapateado de la quinceñera Eso Andele, andele, andele Felicidades por ahí Para ti Jamie, de parte de todas sus primas Que se encuentran en la pista Andele, andele Su amigo Chuloco.com presente Le mandamos un saludo Al security A Manuel Que estalla en la puerta Hombre, que no se quiere pasar Pa' acá Vengase pa' acá Manuel Acérquese, acérquese pa' acá A los copas que se dejaron vendidas Allá de Podenza A mis camaradas de Podenza Por allá De aquel lado Y a toda la gente bonita Que se fue De ir por allá de Oregón Bienvenidos sean todos Compas Y andele Bueno, con eso terminamos pues El Baile sorpresa Baile El vals De las primas Las tías Los tíos Vamos a pasar Se espera un poquito Por favor en la pista Las primas Pa' sacarles una foto Vamos a pasar después A hacer el brindis Aplausos 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 Por favor Por ahí Para la quinceñera Y la tía Rocío Que la va a coronar Comenzará La vista Y contarás Los años Ya no eres una niña Hoy cumples quince años Amiga del desperto Te volverás ahora Pues has dejado La niña Que llora Ven sonríe A la vida Aplausos Aplausos Que se oiga bonito Vamos en zapatillas Vamos a pedirle ahí mismo A la mamá Que pase Con el último Regalo La última muñeca Por favor Aplausos Aplausos Para doña Marta Que se oiga bonito Para el último Regalo Se realizarán Se realizarán Los sueños De tu corazón Eran todos tus sueños Aplausos Como el ave que vuela De navidad De navidad Así es de que no Haber navidad Ya eh Digo el día de hoy Hasta el 25 Recibe su navidad Aplausos Por favor Para Jamie La quinceñera Váyanse preparando Váyanse preparando Para brindar Por ella Preparen sus copas Vamos a hacer El brindis Para solteras Para solteras Ande mi hija Andele pues Bueno pues el día de hoy Estamos una vez más aquí con vida Gracias por habernos invitado Vamos a brindar por esta linda quinceañera El día de hoy Esperando que se la pase suave En toda su vida por ahí Que se porte bien como hasta ahorita Dijo su mamá Que era la número uno Ella y sus hijos también Con mucho respeto Pero el día de hoy Pues la quinceañera es la que manda Esperamos que se porte bien en su vida Y le vaya bonito Que siga con las creencias Que sus padres le dicen Y importante la religión No hay que dejar a Dios Religión que seas Cualquier religión que seas No dejes de olvidarte de Dios Para que te cubra en tu camino Vamos a brindar a la una A las dos Y a las tres Salud Poyemi Andele Y no deje nada La copa Andele pues Este fue el brindis Vamos a partir el pastel Pueños de volada Con el baile Voltea para acá por favor Para acá Ahora que le muerda No hay nadie No hay nadie Tomás irá Tomás quita los platos Por favor Ahora sí Que nos falta Ahora sí que nos falta